Un desierto Voy pasando para llegar donde estás Una sombra voy buscando donde poder acampar Una lágrima que cae en medio de la soledad Un suspiro que se escucha de un viento a lo lejos En contra de mí caminar Un suspiro que se escucha de un viento a lo lejos En contra de mí caminar Ayúdame Señor, yo quiero llegar a donde tú estás No me quiero quedar a mitad del camino Sin poder transitar Ayúdame Señor, yo quiero llegar a donde tú estás No me quiero quedar a mitad del camino Sin poder transitar Ya sin fuerzas he quedado Estoy debilitado Pero tendré un buen final En contra de mí caminar Te voy buscando para poderme saciar Una luz que me ilumine en medio de la oscuridad Como el ciervo brama siempre por hallar un manantial Así clama mi alma 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 Por llegar donde tú estás Ayúdame Señor, yo quiero llegar a donde tú estás No me quiero quedar a mitad del camino sin poder transitar Ayúdame Señor, no quiero llegar a donde tú estás No me quiero quedar a mitad del camino sin poder transitar Ya sin fuerzas he quedado, estoy debilitado, pero tendré un buen final Ya sin fuerzas he quedado, estoy debilitado, pero tendré un buen final ¿Cómo poder olvidar? Aquellos momentos bellos en que estabas en la iglesia y venías a adorar ¿Cómo poder olvidar? Cuando lágrimas salían y cubrían tus mejillas implorándole piedad No me puedo imaginar que tan pronto regresaras a vivir en el pasado perdido en la maldad No me puedo imaginar que tan pronto regresaras a ese mundo de pecado otra vez en soledad Bendita me la mano busquemos de Dios y de su presencia Que no se apague el fuego y el espíritu uso en nuestro corazón Rindámonos a Dios, no hay que perder jamás nuestro primer amor Muerte trae el pecado y por consecuencia sufre el corazón Muerte trae el pecado y por consecuencia sufre el corazón No me puedo imaginar que tan pronto regresaras a ese mundo de pecado otra vez en soledad Bendita me la mano busquemos de Dios y de su presencia Que no se apague el fuego y el espíritu uso en nuestro corazón Rindámonos a Dios, no hay que perder jamás nuestro primer amor Muerte trae el pecado y por consecuencia sufre el corazón Muerte trae el pecado y por consecuencia sufre el corazón Todo cambió cuando Jesús me perdonó Todo cambió cuando el maestro a mí llegó Todo cambió cuando Jesús me transformó Muy triste estaba pero su mano a mí me alcanzó Muy triste estaba pero su mano a mí me alcanzó Pero qué felicidad Hoy tengo gozo, tengo alegría y mucha paz Pero qué felicidad Hoy canto alegre porque Jesús conmigo está Pero qué felicidad Hoy tengo gozo, tengo alegría y mucha paz Pero qué felicidad Hoy canto alegre porque Jesús conmigo está Ahora puedo mirar arriba donde Él está Ahora puedo llamar a Cristo y responderá Ahora puedo tocar la puerta y se abrirá Porque el que pide y el que busca recibirá Porque el que pide y el que busca recibirá Pero qué felicidad Pero qué felicidad Hoy tengo gozo, tengo alegría y mucha paz Pero qué felicidad Hoy canto alegre porque Jesús conmigo está Pero qué felicidad Hoy tengo gozo, tengo alegría y mucha paz Pero qué felicidad Pero qué felicidad Hoy canto alegre porque Jesús conmigo está Pero qué felicidad Hoy canto alegre porque Jesús conmigo está Pero qué felicidad Pero qué felicidad Hoy canto alegre porque Jesús conmigo está Cuando nadie me buscaba Cuando nadie me encontraba Cuando nadie me encontraba Me encontraste a mí Cuando solo yo estaba Y triste me hallaba Me encontraste a mí No miraste mis defectos, no miraste mis errores y me diste de tu amor Cuando estabas sin abrigo, tú fuiste fiel amigo y me diste protección Cuando estabas sin abrigo, tú fuiste fiel amigo y me diste protección A cambio de nada, me regalaste de tu amor sin merecerlo yo A cambio de nada, me regalaste de tu amor sin merecerlo yo A cambio de nada, te entregaste en aquella cruz sin merecerlo yo A cambio de nada, me perdonaste, tú me compraste y me diste salvación Cuando nadie me buscaban, cuando nadie me encontraban Me encontraste a mí Cuando solo yo estaba y triste me hallaban, me encontraste a mí No miraste mis defectos, no miraste mis errores y me diste de tu amor Cuando estabas sin abrigo, tú fuiste fiel amigo y me diste protección Cuando estabas sin abrigo, tú fuiste fiel amigo y me diste protección A cambio de nada, me regalaste de tu amor sin merecerlo yo A cambio de nada, me regalaste de tu amor sin merecerlo yo A cambio de nada, te entregaste en aquella cruz sin merecerlo yo A cambio de nada, me regalaste de tu amor sin merecerlo yo A cambio de nada, me regalaste de tu amor sin merecerlo yo A cambio de nada, me regalaste de tu amor sin merecerlo yo A cambio de nada, te entregaste en aquella cruz sin merecerlo yo A cambio de nada, me regalaste de tu amor sin merecerlo yo A cambio de nada, me regalaste de tu amor sin merecerlo yo A cambio de nada, me regalaste de tu amor sin merecerlo yo Jesús, llegaste a mi vida, ya me sanaste la herida, ya me llenaste Señor Jesús, llegaste a mi vida Jesús, llegaste a mi vida Ya me sanaste de herida, ya me llenaste Señor A cambio yo te he entregado, con toda mi alma rendida Pedazos del corazón Subir quisiera yo al cielo, mirarte entre las estrellas Y así poderte adorar, para adornarte con ellas Decirte mil cosas bellas, es lo que mi alma desea Le pido a Dios que lo pueda lograr Las noches largas y tristes Se fueron cuando viniste Para alumbrarme en tu luz No tengo con que pagarte La dicha que hay en mi vida Porque mi vida estás tú Subir quisiera yo al cielo, mirarte entre las estrellas Y así poderte adorar Para adornarte con ellas Decirte mil cosas bellas, es lo que mi alma desea Le pido a Dios que lo pueda lograr No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada mi cuerpo ensangrentado, heridas en mi costado, sufriendo por amor. Aquí estoy, por mi Padre abandonado, por la carga del pecado que enduró tu corazón. Consumado es, ya mi obra he terminado, en esta cruz estoy clavado para darte salvación. Ya mi obra he terminado, en esta cruz estoy clavado para darte salvación. Esa expresión de dolor, fue para darme su amor, esa mirada de amor. Y a su padre le imploraba que me diera su perdón. Ese grito de dolor, fue para darme su amor. Esa gota de su sangre, que salía de su cuerpo, ya limpió mi corazón. Esa gota de su sangre, que salía de su cuerpo, ya limpió mi corazón. Nunca voy a olvidar, ese día, en que sufriste en esa cruz, para darme tu perdón. Esa expresión de dolor, fue para darme su amor. Esa mirada de amor, esa mirada de amor. Y a su padre le imploraba que me diera su perdón. Esa gota de amor, fue para darme su perdón. Esa gota de su sangre, que salía de su cuerpo, ya limpió mi corazón. Esa gota de su sangre, que salía de su cuerpo, ya limpió mi corazón. Estoy maravillado, por lo que Dios hizo. Aquí formó un pantano, y allá un paraíso. Las rosas de Sarón, flores en los pantanos. Hermosas mariposas, formó de los gusanos. Y el odio entre las razas, los transformó en hermanos. Estoy maravillado, señor de tus grandezas. Me has dado alegría, en medio de mi tristeza. En medio de la lucha, en medio del dolor. Tú sabes que soy débil, y me has hecho un vencedor. Estoy maravillado, mas no quiero, señor, ofrecerte mi canto. Solo cuando sale el sol, yo te quiero servir. En el baño o el pantano, te amo, señor. Y aunque todo sea contrario, yo te voy a servir. Solo o acompañado, y hoy quiero florecer, donde me hayas plantado. Estoy maravillado, señor de tus grandezas. Me has dado alegría, en medio de mi tristeza. En medio de la lucha, en medio del dolor. Tú sabes que soy débil, y me has hecho un vencedor. Estoy maravillado, mas no quiero, señor. Señor, ofrecerte mi canto. Solo cuando sale el sol, yo te quiero servir. En el baño o el pantano, te amo, señor. Y aunque todo sea contrario, yo te voy a servir. Solo o acompañado, y hoy quiero florecer, donde me hayas plantado. En el baño o el pantano, te amo, señor. En el baño o el pantano, te amo, señor. Hay momentos en la vida, momentos de tristeza, que llega la agonía y la incapacidad. Yo siento que la carga se ha vuelto a pesar, y no la puedo llevar. Él es mi fiel amigo, él es la voz audible en la soledad. Él es mi capitán, que dirige mi barca, cuando estoy en alta mar. Confío en ti, porque tú estás conmigo. Tú eres mi pronto auxilio en la gran tribulación. Confío en ti, porque tú estás conmigo. Tú eres mi pronto auxilio en la gran tribulación. Sí, señor. Tú estás conmigo, señor. En los momentos más difíciles de mi vida. Cuando me siento cansado, tú estás allá a mi lado, y me dices, contigo estoy. Yo estoy para ayudarte, yo estoy para fuerza darte, y hacerte un vencedor. Yo estoy para ayudarte, yo estoy para fuerza darte, y hacerte un vencedor. Confío en ti, porque tú estás conmigo. Confío en ti, porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo, tú eres mi pronto auxilio en la gran tribulación. Confío en ti, porque tú estás conmigo. Sus ojos llorando inundados de amor. Me harás mucha falta, y tú bien lo sabes. Extrañaré tus gestos y abrazos de amor. Encontrar respuesta, limba del silencio, y con un susurro lleno de dolor. Hijo, yo te entiendo, lo que estás pidiendo. Pero solo busco una vida mejor. Ahora que el hogar ha quedado solito, ya sin esperanza y sin desilusión. Tan solo recuerdos que nunca se olvidan. Tan solo recuerdos que nunca se olvidan. Tan solo recuerdos que nunca se olvidan. Quedaron marcados en el corazón Solo quiero recordarte a través de este canto Que tu esposa, tus hijos y tus seres queridos Todavía te están esperando Pasaron los meses y también los años Y a través del tiempo de Dios se olvidó Se olvidó de aquellos que un día lloraron Pidiéndole al Padre por su protección ¿Ahora qué lugar ha quedado solito? Ya sin esperanza y sin desilusión Tan solo recuerdos que nunca se olvidó Quedaron marcados en el corazón ¿Ahora qué lugar ha quedado vacío? Ya sin esperanza y con desilusión Tan solo recuerdos que nunca se olvidan Quedaron marcados en el corazón Solamente quiero cantarle al Señor Dedicarle mi alabanza con el corazón Solamente quiero cantarle al Señor Y apresarle con mi canto y mi adoración Me saco de la tristeza con su mano y su grandeza Ahora tengo motivos para ser feliz Me saco de la tristeza con su mano y su grandeza Ahora tengo motivos para ser feliz Levanta las manos a mi Salvador Pa' que su presencia llene tu interior Levanta las manos a mi Salvador Pa' que su presencia llene tu interior Como río de agua viva Como río de agua viva corren en tu ser Como río de agua viva corren en tu ser Como río de agua viva corren en tu ser Que ha venido desde el cielo la gracia y poder Levanta las manos a mi Salvador Pa' que su presencia llene tu interior Levanta las manos a mi Salvador Levanta las manos a mi Salvador Pa' que su presencia llene tu interior Como río de agua viva corren en tu ser Que ha venido desde el cielo la gracia y poder Como río de agua viva corren en tu ser Que ha venido desde el cielo la gracia y poder Solamente quiero cantarle al Señor Dedicarle mi alabanza con el corazón Solamente quiero cantarle al Señor Y expresarle con mi canto y mi adoración Me saco de la tristeza con su mano y su realiza Ahora tengo motivos para ser feliz Me saco de la tristeza con su mano y su realiza Ahora tengo motivos para ser feliz Levanta las manos a mi Salvador Pa' que su presencia llene tu interior Levanta las manos a mi Salvador Pa' que su presencia llene tu interior Como río de agua viva corren en tu ser Como río de agua viva corren en tu ser Que ha venido desde el cielo la gracia y poder Levanta las manos a mi Salvador Pa' que su presencia llene tu interior Pa' que su presencia llene tu interior Como río de agua viva corren en tu ser Que ha venido desde el cielo la gracia y poder Como río de agua viva corren en tu ser Que ha venido desde el cielo la gracia y poder